Llegar al rodadero es llegar quizás a la playa más visitada del Caribe colombiano. Es la playa más conocida del país, rodeada de un gran conglomerado de hoteles, restaurantes y lugares de esparcimiento. El desarrollo del rodadero como sector turístico se inicia en 1954, siendo el gobernador del departamento el general brigadier Rafael Hernández Pardo, quien comenzó la construcción de esta carretera por el Cerro Ciruma. Hoy es la avenida Hernández Pardo, principal avenida del rodadero que en este sector es llamada la Carrera Séptima. El Cerro Ciruma es una pequeña formación montañosa que permite disfrutar de la panorámica del rodadero y de Santa Marta. Por él se encuentra el trazado de la avenida Hernández Pardo, que comunica el rodadero con el centro de la ciudad de Santa Marta. Siendo ese el objetivo principal de esta obra, cuando la inició el general Hernández deseando promover el turismo a esta playa de la ciudad. Esta zona está llena de grandes cactus, que denotan las características del bosque seco. Esta especie de cactácea está distribuida ampliamente en la zona tropical de América del Sur y la cuenca del Caribe. Su nombre común es Cardón Pastelito y el nombre científico es Pilosocereus lanuginosus, y son muy abundantes por estos cerros de Santa Marta. Posee areolas espinosas, flores acampanadas y frutos globosos, carnosos con abundantes semillas negras. Son comunes en Trinidad, Aruba, Bonaire, Curazao, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Paralelo a la avenida Hernández Pardo, la red de parques La Alegría y la Equidad, construye el Parque Lineal Ciruma o Sendero Turístico y Deportivo Ciruma. La administración de la ciudad busca que los amaros retomen sus planes de esparcimiento con salidas que no dependan únicamente de los centros comerciales, sino que disfruten de salidas al aire libre. A escenarios deportivos, lúdicos y en este caso lugares donde se puede tener contacto con la naturaleza. Disfrutar el atractivo del Bosque Seco de Santa Marta es una realidad gracias a este sendero, que además de permitir que los deportistas dejen de arriesgar sus vidas en esta zona, a su vez se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de la ciudad. El parque se basa en la construcción de un sendero peatonal recreativo de 3,3 kilómetros paralelo a la vía, con máquinas biosaludables y estaciones para que samarios y visitantes logren disfrutar de la vista y el ambiente. El sendero consta de dos fases. La primera fase es un tramo que inicia desde el centro recreacional Los Trupillos hasta el alto del cerro, la cual ya está construida. Y la segunda es el tramo que inicia en lo alto del cerro en una glorieta que construirán, donde se separa la vía principal del barrio San Pablo y que irá hasta el rodadero, finalizando en el restaurante Punta Brava. El día 8 de octubre de este año 2020, el gobernador del Magdalena, Dr. Carlos Caicedo, dio inicio a la construcción de la segunda fase de este sendero del Cerro Ciruma. La segunda fase de este sendero beneficiará a más de 75,000 personas y tendrá una longitud de kilómetro y medio desde la mitad del Cerro Ciruma, donde termine la primera fase, hasta la carrera séptima en el rodadero. Además, aportará seis nuevas estaciones adicionales a las siete de la primera fase y un puente metálico de 48 metros. Para el turista, es buena idea subir a lugares altos para observar el destino al que acaba de llegar. Y definitivamente, si queremos una de las mejores panorámicas del rodadero y de la ciudad de Santa Marta con su bahía, la podemos conseguir en el Cerro Ciruma. Este cerro sobresale por su historia, porque en él inicia la historia turística del rodadero, y porque separa a estos dos centros urbanos con una hermosa e inmensa zona verde. Este recorrido toma alrededor de una hora a buen paso desde el rodadero hasta donde inicia el sendero y viceversa. Y en el sector, hay lugares donde se puede hidratar. Y como dice la canción, Santa Marta tiene mar y también tiene montaña. Por eso Santa Marta es un lugar súper recomendado para visitar. Ya que cuenta con innumerables atractivos turísticos como playas, cerros, nevados, diferentes clases de vegetación, cascadas, estuarios, acuarios, atracciones marinas y extremas, y grandes lugares históricos y museos. Podemos decir certeramente que si lo que usted quiere es diversión, mar y naturaleza, Santa Marta es el lugar indicado. El centro recreacional Los Trupillos es el lugar donde inicia el sendero. Este centro vacacional pertenece al círculo de suboficiales de las Fuerzas Militares y es uno de los lugares que podemos apreciar desde el mismo. Siruma es una palabra de la lengua guayunaki que significa cielo. El idioma guayú, guayunaki o guajiro es una lengua amerindia, originaria de la península de la Guajira, que es hablado por cerca de 400.000 personas en el departamento colombiano de la Guajira. Y para los amantes del fresco de la noche, en el clima cálido y de las panorámicas nocturnas de las ciudades con sus luces, el sendero Siruma nos permite disfrutar de tal experiencia en medio de una gran tranquilidad. En la descripción del video dejo algunas opciones de hoteles en el rodadero y de cómo conseguir tiquetes aéreos a muy buenos precios. Si te gustó el video dale like y compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más. Hasta la próxima.